Desde este lunes 22 de mayo, se realizarán cierres parciales en las calles y avenidas del norte, centro y sur de Guayaquil, debido a trabajos de mantenimiento vial. La Dirección de Obras Públicas del municipio informó que los trabajos se ejecutarán desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Estos son los cierres parciales que se efectuarán durante los próximos días. Avenida Las Monjas, en la intersección de la avenida Jorge Pérez Concha y desde el puente sobre el estero Salado hasta la avenida Carlos Julio Arosemena. En este punto, el cierre será desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de mayo. Calle 10 de Agosto y Pío Montúfar, desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de mayo. El viaducto de la calle Julián Coronel, desde este lunes hasta el viernes 26 de mayo. En la avenida Plaza Dañín, entre la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la avenida de las Américas, desde este lunes hasta el viernes 26 de mayo. La calle Bogotá, entre Asunción y O'Connor, desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de mayo. Mientras que en la vía Daule, en los puentes del kilómetro 8.5 y 12, desde el lunes hasta el jueves 25 de mayo. Recordar que estos trabajos serán coordinados con la Agencia de Tránsito y Movilidad para mitigar los congestionamientos vehiculares. Para Última hora Ecuador, Erika Vera.